Hola, soy Santiago Botas, de gestión empresarial rentable. Estoy en Brooklyn, frente a Manhattan. A mis espaldas está toda la isla de Manhattan, la parte más conocida, lo que es el downtown, todo el sur de la isla, la parte en donde se concentra toda la actividad económica, financiera y bancaria. Principal centro económico, financiero y de transacciones bursátiles del mundo. Y quiero que sepas que esta clase de viajes, esta clase de gustos, uno puede dárselos habiendo previamente hecho los sistemas para que una empresa funcione sin la necesidad de que uno trabaje de jefe. O sea, uno debe reconvertirse de jefe a dueño de empresa, poner mandos intermedios que sean los jefes y que permitan a uno tener esta libertad financiera y también libertad de tiempo en cuanto a actividades como para darte estos gustos de tener estos viajes que realmente son muy gratificantes. Sin más, me despido y para más información ingresa a www.gestionempresarialrentable.com Soy Santiago Botas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!